Gracias mis amigos, Dios es bueno, amén, que lindo es el Señor hermanos, gloria a Dios, vamos a la palabra de Dios esta noche, hemos cantado, hemos adorado a Jesús, muy bien, vamos a la palabra de Dios Deuteronomio capítulo 11 en su verso 26, leeremos la palabra del Señor en esta noche, Deuteronomio capítulo 11 verso 26 Tenemos un buen tiempo aún, una excelente hora para poder meditar en la palabra de Dios, cuando usted lo encuentra me dice amén Ok, honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, Deuteronomio 11 verso 26 dice así He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros, la bendición y la maldición La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios Y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido Tome su lugar, que Dios bendiga su palabra Présteme sus oídos unos minutos, esperamos que esta prédica también se haga viral Les estaba comentando a mi hermano Demetrio y algo otro siervo de Dios que La prédica del año pasado ya lleva como 5 millones de reproducciones Y ahí salen ustedes todos enojados hermano Otros salen contentos pero otros salen enojados Así que échale un vistazo a Youtube y va a ver la prédica del año pasado Ahí salen todos ustedes así Otros salen riendos así como las cumpleañeras Muy bien, hemos puesto a este tema en esta noche decididos por Jesús ¿Cómo se llama el tema? Muy bien, mis amados jóvenes y señoritas, hermanos y hermanas Debemos entender que la vida del ser humano es una vida de procesos Una vida de crecimiento, de éxitos y fracaso Y estos éxitos y estos fracasos tiene que ver con las decisiones que usted vaya a tomar La palabra del Señor habla específicamente que todo lo que el hombre siembra Eso es lo que cosecha Usted quiere tener una vida de bendición, de victoria, una vida de mucho éxito Tiene que tomar decisiones buenas y tiene que esforzarse Esforzarse para que ese esfuerzo rinda y produzca un fruto exitoso Todos los que estamos en esta tierra nacimos con la capacidad de lograr todo lo que nos proponemos hacer ¿Cómo hermano Bayron? A cada uno de los que estamos aquí Dios nos dio una inteligencia Esa inteligencia, ese dominio propio, esa capacidad que tenemos de tomar decisiones Es la que nos va a llevar al éxito o al fracaso Dios nos ha dado a todos los que estamos aquí la autoridad de tomar nuestras propias decisiones Siempre digo esto, cuando Dios creó al hombre lo hizo con la capacidad de que el hombre tomara sus propias decisiones Muchas gentes hoy en día están pasando un tiempo doloroso Mucha gente hoy en día está llorando producto de una mala decisión que tomó La respuesta a cada una de las interrogantes de la vida no es solamente lo que pasa alrededor Sino como nosotros podemos controlar nuestro futuro con las buenas decisiones que podemos tomar en el presente Por eso la palabra del Señor te dice a ti señorita, a usted joven Le dice a ti, yo pongo dice el Señor hoy delante de ti la bendición y la maldición ¿Qué quiere usted? ¿Bendición? Entonces Dios nos ha dado la capacidad de poder elegir qué queremos hacer Dios nos ha dado la capacidad de elegir qué queremos hacer y qué queremos cosechar Queremos llorar, tome cualquier tipo de decisión Cásese con la persona que usted quiera Dele confianza a la persona que usted quiera Haga lo que usted quiera Ahora, ¿quiere recibir éxito? Lea la palabra del Señor Escoja la bendición de Dios Deleítese en la palabra Cumpla los reglamentos bíblicos Porque cuando cumplimos la palabra del Señor Eso acarrea bendición La Biblia no es para controlarlo a usted La Biblia no es para tenerlo amarrado No, la Biblia es para proteger sus decisiones La Biblia es para que usted aprenda a tomar decisiones Que le traigan éxito en la vida Verso 27 dice así La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová Vuestro Dios que yo os prescribo hoy Eso me lleva al punto número uno Quiero ver frutos en mi vida Quiero ser un hombre próspero Quiero ser un hombre exitoso Escoja los mandamientos del Señor Verso 28 Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová Vuestro Dios y os apartareis del camino Que yo os ordeno hoy Para ir en pos de dioses ajenos Que no habéis conocido Escuche bien esto La bendición de Dios Es obedecer la palabra La maldición de Dios Es desobedecer la palabra El mismo Dios que bendice Es el mismo Dios que maldice Cuando cumplimos la palabra del Señor Y nos deleitamos en su presencia Recibimos la bendición de Dios Cuando violentamos la palabra del Señor Y nos volvemos desobedientes A lo que Dios dice Él mismo nos maldice ¿Por qué? Dice el Señor He aquí te pongo hoy delante de ti Escoge ¿Quieres bendición? Obedece mi palabra ¿Quieres maldición? Viola mi ley Y muchas veces le echamos la culpa al diablo Y estamos llorando Es que el diablo me quiere matar Es que el diablo se levantó contra mí Es que ese novio que tengo Ese novio lo está usando el diablo ¿Por qué lo está usando el diablo a su novio? Porque usted se lo permite Es que esa mi novia hermano Bayron Me cela, me controla Esa mi novia ¿Por qué Satanás está usando a tu novia? Porque tú le diste poder a Satanás Para que use a tu novio o tu novia Para molestarte Y usted se dará cuenta Que muchas cosas malas que nos acontecen Los culpables somos Nosotros Hay muchas cosas malas que nos pasan en la vida La pregunta no es ¿Por qué a mí? La pregunta es ¿Qué fue lo que hice mal yo? Usted se ha visto en el espejo Y usted cuando toma una decisión Piensa lo que está haciendo Piensa lo que va a hacer Hace poco yo quería hacer un negocio Y quería irme Decimos en Nicaragua Enjaranar Enjaranar significa endeudar Quería irme a enjaranar Y yo quería cerrar un negocio Como por doscientos y algo De miles de quetzales Y yo estaba emocionado Porque me ofrecieron un negocio Uno no tenía dinero yo ¿Sabe qué iba a ir a hacer? Hacer un mi préstamo Porque a veces nosotros queremos algo Y hasta nos endeudamos Para conseguirlo Y yo me fui al espejo de mi habitación Y me vi Y dije Bayron Kruger ¿Verdaderamente necesitas pedir prestado Doscientos cincuenta mil quetzales? Y me pregunté a mí mismo Si necesitaba endeudar Y me dije Bayron ¿Estás seguro Que te vas a meter a ese problema? Y yo me respondí No necesitas meterte a deuda Mijo Cuando Dios te vaya a bendecir Lo va a hacer sin deuda Gracias Bayron Te quiero Y salí de la presencia de Bayron A veces le echamos la culpa Al diablo Es que el diablo Y a veces con Dios el problema Señor Tú me diste al Bayron El Bayron me ama Señor Pero ¿Por qué? Muchas veces el Bayron me maltrata Y Dios arriba riéndose Como usted se está riendo Así Yo no te di al Bayron Vos lo escogiste Porque te gusta que es barbudo Y a veces le echamos la culpa A Dios A veces estoy llorando Es que Dios ¿Por qué a mí? Y Dios dice Ese no es mi problema ¿Cuál es la decisión que tomaste? Porque la decisión mala Que tomaste ayer Te va a sacar lágrimas Hoy Y la bendición buena Que tomaste ayer Te van a dar sonrisas Hoy ¿Qué quiere usted? ¿Sonreír o llorar? Entonces Ayer ya pasó Hoy es el presente A partir de hoy Comience a tomar decisiones Para que el día de mañana Sonría Y se alegre Y sea un joven Y una señorita Llena de alegría Que el gozo del Señor Este siempre presente Cada día en su vida Pero tome buenas decisiones Amén Me encanta la decisión De un gran general Del ejército de Israel Llamado Josué Ese hombre tenía a cargo El ejército de Israel Pero también Era un hombre de familia Era un hombre Que había madurado A la par de Moisés Era un hombre Que había aprendido bastante Del gran patriarca Moisés En esta ocasión Josué reúne Al pueblo de Israel Y le dice así Josué 24 15 Dice Y si mal os parece Servir a Jehová Escojan Hoy A quien quieren servir Si a los dioses A quienes sirvieron Nuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses De esta tierra Que estás viviendo Pero escuchen Lo que dice Josué Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Jehová Usted siempre Se va a encontrar Con amigas Que la aconsejen mal Usted siempre Se va a encontrar Con amigos Que le den malos consejos Y a veces La señorita Le pregunta A otra señorita Fíjate vos Que Bayron me quiere Pero fíjate Que también Me quiere Alberto Vos que decís Será que Me quedo con el Bayron O con el Alberto Y sabe que dice La otra señorita Con los dos De todas maneras Bayron vive en el Quiché El Alberto En Joyabá Puedes andar con los dos No tengas pena Dos es mejor que Uno Y a veces nosotros Escuchamos Malos consejos De gente Que anda más perdida Que nosotros Me encanta La actitud De Josué Es que Mucha gente De Israel No quería Seguir a Dios Mucha gente De Israel Se querían Revelar Contra Dios Pero Josué Dijo Si ustedes Quieren regresarse A Egipto A servir Al Dios De sus padres Váyanse Es más Si ustedes Quieren servir Al Dios De los amorreos Que estamos En esta tierra Vaya Sírvale Pero yo Dijo Josué Y mi casa Hemos tomado La decisión De servir Al Dios De nuestros padres Yo y mi casa He tomado La decisión De servir A Jehová ¿Alguien quiere Servir a Cristo Aquí? Decídase por Jesús Aunque tus amigos Le sirvan al Dios Alcohol Aunque tus amigas Le sirvan al Dios Fornicación Aunque tus cuates Le sirvan al Dios Pornografía Usted Decídase Por servir Al Dios Que te puede salvar Y que te puede Condenar Si no agarras Bien el camino Así que la decisión De servir De servir a Dios Es suya Pero tiene que entender Que cuando usted Se decide Servir a Cristo Van a venir Las tentaciones Hermano Bayron Que es una tentación Una tentación Es un deseo En el alma En el corazón Y en el cuerpo Un deseo Malo Que va En contra De las leyes De Dios Una tentación Es un deseo Que va En contra De la palabra De Dios Por eso Santiago Capítulo 1 Verso 12 Dice así Bienaventurado El hombre Y la mujer Y el joven Y la señorita Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que Le aman Pero escuche Esto La tentación No es para Cualquiera La tentación Es para Los hijos De Dios ¿Por qué Hermano Bayron? Porque la gente Que anda en el mundo Si le da Gana de echarse Un trago ¿Qué hace? ¿Se lo echa ¿Sí o no? Sí Como si nada Ay mi amor Me duele el estómago Que dicen los mundanos Guaro quiere Y ahí van A buscar Guaro ¿Qué le pasa A la gente Que no tiene A Cristo? Le da gana De pecar Con la novia ¿Qué hace? Le llama Y ya estuvo Ya A pecar Se ha dicho La tentación No es para La gente del mundo Porque la gente Del mundo Cuando tiene Ganas de pecar Peca sin ningún Problema La tentación Es para usted Y para mí Diga conmigo Soy tentado No pero ¿Qué pasó Con el resto De jóvenes Son viejitos Ustedes hermanos? Va ¿Dónde están Los jóvenes Que diga Soy tentado Porque Obedezco A Cristo Así que Todos los que Somos tentados Los somos Porque tenemos Amarrada la carne La carne Quiere bailar Pero usted dice Carnita No vas a bailar Tú danzas Para Dios Cuando hay fiesta En el pueblo Pero alguien Del mundo Dice Ay tengo Gana de bailar Si van a bailar No hay problema Alguien del mundo Dice Ay tengo Gana de pecar Se van a pecar Pero los hijos De Dios Cuando somos Tentado Es Dios Mismo Que está Permitiendo Que venga La tentación Para medir De cuánto Nivel De amor Estamos Hablando Sabía usted Que a Dios Se le sirve Por amor La tentación Viene Si caemos En la tentación No amamos Mucho a Dios Pero si amamos A Dios Va a venir La tentación Pero vamos a decir Eh hasta aquí No más tentación Amo a Jesús Va a venir La pornografía A tocar la puerta De tu habitación Joven señorita Va a venir La fornicación A quererte Ensuciar la vida Señorita y joven Pero la tentación Va a entrar Hasta tu habitación La fornicación Va a entrar En tu noviazgo Si tú lo permites Es usted El responsable De manejarse En santidad Va a venir La tentación Si Va a tocar La puerta De tu vida Se acuerda Como dice Cristo En Apocalipsis Capítulo 3 Verso 20 Dice Jesús He aquí Estoy a la puerta Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Que dice Entraré Así es la tentación Así como Cristo Toca la puerta Para bendecirte Así la tentación Tocará tu puerta Para destruirte Que quiere usted La bendición O la destrucción Bendición Pero cuesta Recibir la bendición Porque Jesús Siempre está Tocando ahí Pero usted es el Responsable Si le abre la puerta O la deja cerrada La tentación Va a llegar Un día de esto Vas a estar en tu casa Por la noche Acostado en tu camita Y va a llegar Un mal deseo Para pecar Pero usted dice Eh, eh, eh Un momento Chamuco Sal fuera de mi mente Demonio mentiroso Llévate tu tentación Fuera Porque mi mente Es templo del Espíritu Santo Usted tiene la autoridad Para cerrarle la puerta Al diablo Y a todo deseo Que este pueda llevar A su vida Usted tiene el poder No es que Ay hermano Ay, no more por mí Ore usted Porque yo puedo orar Por usted Yo puedo decir Padre bendice Este hermano Señor Quítale toda gana De ir a pecar En tu nombre Jesús amado Ahora Ya ore Y en el momento Usted recibe alivio Pero cuando llega A su casa Lo está esperando La tentación En su cama Y si usted No ora Por esa debilidad Que se ha vuelto Una arma Que el enemigo Está usando Para matarte La debilidad Ahí va a estar Yo tengo Mi pastor Por allá De vez en cuando Lo visito Y no voy A cada rato Pastor Ore por mí Porque yo también Tengo rodillas Para orar por mí Mi pastor Puede orar por mí Y siento alivio Pero cuando llegue Y nuevamente Yo a mi casa Y vuelva a estar En secreto Voy a volver A ser tentado En mi privacidad Así como Mi pastor Ora Y él ora Por él Y ora Por la iglesia También yo puedo Orar por mí Para que Dios Fortalezca Las partes débiles Que el diablo Puede usar Para matarme Hay mucha gente Que me escribe Hermano Bayron Siga orando Por mí Yo le digo Hermano Yo no he orado Por usted Porque yo tengo Un discernimiento De Dios Para ver a toda La gente Que no ora Cuando se me acerca Alguien y me dice Hermano Bayron Ore por mí Primero le veo La cara Si tiene cara De orador O cara De comelón Y le veo La cara A la gente Usted está orando No hermano Pero usted es siervo Ay Araganote Si usted quiere Ver la respuesta De Dios Sobre su vida Aparte Ese tiempo Que le da Al internet A Facebook A Instagram Aparte Ese tiempo Y déselo Al Espíritu Santo Y se va a dar cuenta Que todo el tiempo Que le regalamos A este aparatito Tendríamos Una vida De poder Usted andaría Siempre En el Espíritu Así como Andaba Elías Como andaba Moisés En el Espíritu Así como andaba El mismo Cristo El Espíritu De Dios Viene sobre Una generación De gente Hambrienta El Espíritu El Espíritu De Dios En el siglo Veintiuno Va a levantar Profetas Va a levantar Ministerios Va a levantar Solistas Y predicadores Pero es necesario Pero es necesario Que esta generación De hombres De hombres y mujeres Que estén dispuestas A pelearse Contra el diablo Para ver lo que Dios Tiene para su vida El diablo Quiere verte Cantando Pero no quiere Verte orando El diablo Quiere verte Allí en la silla Danzando Pero no quiere Verte en santidad Hasta el diablo Puede venir Y puede estar Con nosotros Gozándonos Esta noche Pero Satanás Dice Así Dale Danza Danza No tengas pena Pero no ores Oíste No vayas a orar Seguí yendo El culto Pero no vayas a ayunar Cuando hay una señorita Danzarina Pero hay una señorita Que vive en santidad Que busca a Dios En su casa Que llora Cuando dice El agua cristalina Dios quiere gente Quebrantada Dios quiere gente Que siente el llamado Del Espíritu Santo Dios quiere gente Que tenga Hambre De su presencia Porque Satanás Se ha levantado Contra la Juventud Cuantos chicos Andan muriéndose En las drogas Cuantos chicos Se mueren Diariamente Cuantas señoritas Se quitan la vida En el mundo entero Cada día Cuantas señoritas Se envenenan Cuantas señoritas Se cortan las venas Cuantas señoritas Y jóvenes Se ahorcan ¿Usted cree que ese joven Se ahorcó por amor? Fue el diablo Que lo mató Nadie se muere Por amor Ay es que me voy a matar Porque la pánfila La pánfila Me dejó Pánfila Te amo Ay panfilita ¿Usted cree que ese joven Se mató por la pánfila? Satanás vio que la debilidad Era la pánfila Y Satanás le dijo Asesinate Porque otra pánfila Como esa No la vas a encontrar Así que tenga cuidado Porque cada debilidad Que nosotros tenemos Es una arma Que Satanás Puede usar Para asesinarte La pregunta es ¿Qué tan grande Es tu debilidad? De ese tamaño Es el arma Que Satanás Va a usar Para asesinarte Dice la Biblia Que el enemigo Ha venido a robar A matar Y a destruir Pero Cristo Ha venido a darte Vida Y en Abundancia ¿Cuántos quieren recibir La vida en abundancia De Cristo? Para eso vino Cristo Para que sonrías Para que te goces Para que tengas Una vida plena En Cristo Por eso es Santiago 1.12 Dice Bienaventurado El varón Que soporta Que soportar Hermano Resistirse Me está dando Gana de ir a pecar Pero no Carnita Aguantame ahí Me está dando Gana de ver Pornografía Pero hey Un momento Carnita Mis ojos Son de Cristo Por eso la Biblia Dice Bendito El hombre Que aguanta La tentación Pero aquel Que hoy Estuvo en el culto Y más tarde Va a chatear Con una chica Que no es su mujer Esa está Cardiaco Aquella chica Aquel chico Que estuvo En el culto Cantamos Recibió La palabra Y mañana Va a pecar Con su novia Que hombrecito Más aguado Ese ¿Cuál es lo contrario De ser valiente Hermanos? ¿Cuál es el antónimo De ser valiente? ¡Ah! Cobarde Alguien que no es valiente Es Dígalo Más bonito Para que lo escuchen Los hombres Alguien que no es valiente Es Es ¡Ah! Que bonito Se oye eso ¡Ja, ja, ja! El valiente Prefiere llorar Señor Tú sabes Que yo amo A la pánfila ¡Uh! Tú sabes Que está linda Señor Y tú sabes Que yo la amo Pero me siento Tentado Papá ¿Qué hago? Es preferiblemente Llorar Porque no aguantas La debilidad A tomar El teléfono Y decirle Panfilita Voy pa' tu casa El valiente Se refugia En la oración El cobarde Le da rienda Suelta A sus deseos Carnales Y cuando ya Es que después Es que después Que terminas De pecar Te sentís Como un miserable Eso no te lo dice El diablo Igual que las cajetillas De cigarro Hay publicidad Del cigarrillo Y ahí está uno Pero no te dicen Pero no te dicen En esas cajitas De cigarros No ponen En una gran Letra Grande Te va a dar cáncer Si seguís tirando Humo Puro trailer Descompuesto En la subida De chichicastenango Satanás Siempre te va a ofrecer Lo delicioso Pero nunca te va a decir Las consecuencias De esa cosa rica Satanás te va a decir Anda baila Anda chupa Anda drogate Anda fornica Anda seguir pecando Con tu novia Tu novio Eso te dice el diablo Pero no te dice Que después Te vas a sentir un miserable Cuando la gracia De Cristo se aparte Cuando el Espíritu Santo Se vaya De tu corazón Y vas a ir A la presencia Perdóname Señor Y no vas a sentir Al Espíritu Santo Juventud linda Necesitamos Una juventud Comprometida Te va a costar Pero vale la pena Ser santo para Dios Vale la pena Venir a danzar Y que Dios diga Esa señorita Me está danzando Lindo Porque está danzando En obediencia Te va a costar Ser santo En privado Pero cuando te toque Venir a levantar Las manos En público Dios va a decir Gabriel Ángeles Miren 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 Esa canción Me encanta Como está haciendo Esto Me encanta ¿Por qué? Porque está en santidad A Dios Yo no lo impresiono Con que predique O cante No A Dios lo impresiono Con que viva Fuera del altar Lo que predico En público Lo que Dios quiere Para usted Señorita y joven No es que se esfuerce Mucho en el culto Sino Que te esfuerces Por vivir en santidad Que pongas Un orden En tu noviazgo A ver Levanten la mano Los que tienen novio Y novia Gracias hermanita Ella si anda Con permiso No ustedes que tienen Cuatro novios Y no dicen amén Porque hay gente Que tiene tres novios Pero no levanta la mano Porque anda sin permiso Con los tres novios Nadie tiene permiso Si usted tiene una novia O un novio Dígale a su novia Mi amor Yo te amo Con el corazón Pero primeramente Me voy a cuidar Este cuerpecito hermoso Para Dios en santidad Y también me voy a cuidar Para ti Pero imagínese Que llevan dos meses De novio Y ya se van a perder Por ahí a la milta ¿Qué va a pensar Dios de usted? Le voy a decir algo Fui a Totonicapán A predicar en un evento Y prediqué Y estaba toda la juventud Adentro Y ministramos Y Dios Les tocó Con su Espíritu Santo Y lloraban Los hermanos Terminé de predicar Salí Y cuando estaba saliendo Detrás del templo Una señorita Que estaba llorando Cuando yo estaba orando Estaba con su novio Así Hermano Su Cristo La gloria Dije yo Hermana Te está tragando Un pulpo Eso no quiere Dios Con ustedes Señorita No Dios quiere Que ustedes sean Una señorita santa Tiene su novio Que su novio La visite en su casa No en la milpa Tiene su novia Caballero Vaya Mírela a su casa Ella Ninguna señorita Tiene que visitar A su novio En la casa Usted quiere tener La unción Del Espíritu Santo Y que cuando venga A danzar El Espíritu Santo La use Hable en lengua Dance Y sienta La presencia de Dios Mantenga Ese cuerpecito En santidad Donde nadie te mira ¿Dónde? En la casa Con su novio Y si su novio Se quiere traspasar Espérate Mi amor Pero no hay nadie Ahí está Dios Que te está viendo Cochino El problema Es que tenemos Muchos patojos Cochinos En la iglesia Hermano Pero aquí no Solo en Nicaragua Aquí no Aquí todos los jóvenes De Guatemala Son jóvenes santos Hablan en lengua Todo el día Andan en la camioneta Andan hablando En el Espíritu Cuando van a visitar A la novia Hola mi amor En Nicaragua Es que son pecadores Aquí todos los novios Son santos ¿Sí o no? Ya se rieron de ustedes Patojos Y se va a dar cuenta Que la vida Del cristiano Es una vida Saludable En santidad Cuando aprendemos A mantener El corte Bien amarrado El pantalón Joven Bien amarrado Por eso La palabra del Señor Dice Estad firmes ¿Cómo está un soldado? Firme Pero hay muchos Soldaditos De Cris Hermano Todos chuecos A ver soldado De Cris Como que andan Quebrados De la columna Cuando usted Es un hombre Firme Es un hombre Que respeta La palabra Cuando usted Es una señorita Que anda firme Sirviendo a Cristo No tiene máscara Usted le dice A su novio Mi amor Yo te amo Quisiera estar contigo Pero primero Construí tu casa Papayito chulo Primero Anda a pedirle Permiso a mi nana Y a mi tata Que no soy huérfana Tengo papá Segundo Vamos con nuestro pastor Para ver Que dice el pastor Si me autoriza Que yo ande con vos ¿Cómo la ve? Pero ahora En este siglo XXI El último Que se da cuenta Que anda de novia Su hija Son los tatas Vos Tu hija Ya tiene novio Mi hija Mi hija Es una santa paloma Vos Mi hija Tiene prohibido Tener novio Y que si la hija Ya dándose besitos Allá en Goyabaja Con el muchacho Así Por eso es que La Biblia Es muy clara Apocalipsis Capítulo 3 En su verso 11 Sonría Cristo le ama Dijo alguien Apocalipsis 3 11 Dice así He aquí Yo vengo pronto Dice Apocalipsis 3 11 Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tú ¿Cuántos quieren La corona de vida Allá arriba Con Cristo? Yo la quiero Hermano Yo la quiero ¿Usted cree que yo Ando viajando Porque verdaderamente No Yo estoy luchando Por mi corona Diariamente Digo papito Mi corona De vida Señor Y si no me das Corona No importa Aunque sea En las bancas Del cielo Quiero estar viviendo Porque quien se quiere Ir a quemar En el infierno Hermanos Nadie Y si a mi No me dan Corona No importa Señor Aunque sea Una banca Del cielo Que me den Suficiente Si me quedo En el parque Del quiche Uy Amanezco Hasta violado Pero si el Señor Me da una banca Allá en el reino De los cielos Ahí nadie Me va a hacer daño Así que yo Prefiero Que el Señor Me dé Un lugarcito En las calles Del cielo A que me dé Un lago De fuego Para quemarme Por toda la eternidad Por eso Aquí dice El apóstol San Juan Cuando fue Cuando Dios Le reveló El apocalipsis En la isla De Patmos Apocalipsis 3.11 Dice El Señor Te está diciendo Esta noche He aquí Yo vengo Pronto Dice Retén Hermano Que es retener Es agarrar Lo que se te escapa Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome Lo que es Tuyo Hay gente Que quiere hacer Lo que usted hace Pero no tiene El valor Que usted tiene Hay jóvenes Que quisieran Danzar Como ustedes Hacen la danza Pero no pueden Porque no tienen El valor De pelear Un ministerio Hay jóvenes Que quisieran Estar en una directiva Pero andan En el mundo Esclavizado Y hasta que estos jóvenes No tomen la decisión De servir a Cristo Hasta ahí No van a ser libres Pero yo doy Gracias a Dios Esta noche Porque le estoy Hablando A una generación De jóvenes Y señoritas Que se van A levantar Y van a pelear Por lo que es Suyo Alguien dice Amén aquí Ya sabe usted El premio Viene De ahí arriba Como decía El canto De arriba Viene lo bueno No te equivoques Al pensar Que es del vecino De arriba Viene lo bueno Está sufriendo Diga papito Tú me vas A recompensar Está soltero Y ya está Haciendo las cosas Bien Diga señor No me des Un novio Dame un esposo Conozco una hermanita Por ahí en Quiché Que a cada rato Sube una foto nueva Con un Nuevo novio Se cambia de novio Como cambiarse Calcetines La pobre hermanita Yo espero Que en esta noche No haya gente así Que su corazón Caballero Dama Señorita joven Que su corazón Este reservado Para una persona especial Porque Dios Si Dios Está con usted Dios no le va a dar Cualquier cosa Le va a dar Su idóneo Su idónea Y le voy a decir Lo último Que quiero dejarle En su corazón Pelee La batalla El evangelio Es de peleas De todos los días Entre más grande Sea tu lucha Mayor Será La recompensa Que el señor Añada bendición A su palabra Antes de irme De este santo lugar Vamos a orar Por la directiva De jóvenes Quienes en esta noche Están llegando A un aniversario Que el señor Les permite En la presencia Del señor Así que vamos A invitar A la juventud Héroes del admirable Están cumpliendo 16 aniversarios Gloria a Jesús Invitamos A su presidenta María Josefina Huarcas A su vicepresidenta Ana Lisset Huarcas Al secretario Emanuel Huarcas A la tesorera Estela Paul Al protesorero Jeremías Huarcas A la vocal 1 María del Carmen Martín Vocal 2 Daniel Huarcas Vocal 3 Paulina Suar Muy bien Vamos a pedir a Dios Que bendiga Esta juventud Que Dios Les dé fuerza Para continuar Sirviendo Y que Dios Les dé mucho Testimonio Para seguir Peleando la batalla De igual manera Invito a la juventud Pasen por aquí Detrás de su directiva Por favor Vamos a orar Por ustedes Jóvenes Señoritas De De este gran ministerio Que el Señor Está levantando Vamos a orar Por ustedes Gracias a Dios Los que están en la silla Me ayudan a orar Por ellos Está mi amado Pastor Amado Oficialidad Si alguien nos apoya En oración Vamos a agradecer Oremos a Cristo Padre Te damos gracias En esta noche Señor hemos predicado Tu palabra Conforme el Espíritu Santo La ha puesto en mis labios Y estoy Culminando Mi presentación En este lugar De tu palabra Estoy culminando Padre Este tiempo De reflexión bíblica Y te pido Con todo mi corazón Que bendigas El corazón De cada uno De tus hijos E hijas Como jóvenes Señor Hay tribulaciones Hay tentaciones Muchas veces El enemigo El enemigo Usa A mucha gente Que tenemos cerca Que este ministerio Vaya a pasos Agigantado Que este ministerio Conquiste Grandes victorias En tu nombre Señor Que cada uno De ellos Tú les llames A un llamado Formal Sea predicador Sea evangelista Sea solista Cantante Músico Que cada uno De ellos Sea tomado En cuenta En un ministerio Para el servicio Tuyo Y para el servicio De tu obra Señor Oramos Padre Por la juventud Oramos Por este aniversario Oramos Para que los cielos Se sigan abriendo Y para que tú Les guardes Guárdales De la pornografía Guárdales De la fornicación Guárdales De aquel espíritu Inmundo Que quiera destruir Esa comunión Que tienen contigo Señor Oramos también Por toda la juventud Presente en este lugar Sabemos que cada uno Está luchando Sabemos que cada uno Señor Está peleando Su propia batalla Hoy te pido Que seas tú Fortaleciendo A cada joven A cada señorita Hoy te pido Que seas tú Dándole fuerza Para que esta generación Sea la generación Que tú vas a usar En Guatemala Y el mundo Que esta generación Sea la generación De profetas De cantantes Solistas Predicadores Evangelistas Pastores Que tú vas a usar Para impactar No solo Guatemala Sino para impactar El mundo entero En tu nombre Señor Aviva La juventud Trae un avivamiento Sobre esta juventud Y que se levanten Y que el día de mañana Padre Podamos ver En el mañana Podamos ver Una juventud Que está viajando Por diferentes lugares Siendo Embajadores de Cristo Como tú esperas Que seamos Toda la juventud En tu nombre Te damos gracias Amén Amén Y amén Le damos un aplauso A la juventud Aleluya Que Dios Les bendiga Juventud Gracias por invitarme Dios les bendiga Grandemente A mis patrocinadoras Mi hermana Estela Mi hermana María Josefina Dios les bendiga Gracias por tomarme En cuenta Otro año más Y que Dios Les dé Muchos años Más a ustedes Para seguir Peleando la batalla Ánimo En el nombre De Cristo Y algún día Miraremos Cumplido En ustedes El propósito Para el cual Dios Las está preparando Que Dios Les guarde Buena noche Y felicitaciones En su aniversario Que Dios Les bendiga A todos Feliz noche Nos seguimos Gozando Y el tiempo Continúa Con nuestro presentador Héctor Ordóñez